Qué alegría verte y qué estupenda estás. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Hacía tiempo que no te veíamos, no sé si has preferido estar un poco más retirada del foco mediático y un poco más dedicarte el tiempo para ti. No creo que ese sea el caso, pero bueno, no, tampoco, o sea, no, 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 no. O sea, creo que también la gente está especulando y todo eso, pero sí, creo que se dicen muchas mentiras y, bueno, o sea, sí. ¿Qué te hicieras decir al respecto, respecto a eso? Nada, nada. ¿Tú estás bien? ¿Estás a gusto? Sí, o sea, es que me da igual. ¿Qué más a lo mejor te ha molestado de todo lo que has podido escuchar o que te hayan dicho? Es que, es que pasó. ¿Qué tiene 5 kilos de los has perdido ya? ¿Qué, desde el último? No lo suficientes, eso es peligroso. ¡Que vayan!